El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, SIAP, Marco Antonio Villarruel, relató el avance de trabajos desplegados por su gestión, la cual inició hace pocos meses. Hace dos semanas estuvimos en Argentina, en un congreso nacional de ingenieros agrónomos y también de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos. Sí, tuvimos muy buenos acercamientos con ellos y enterarnos un poco más de la problemática panamericana. Y el día 11 tuvimos nuestro congreso nacional extraordinario en la ciudad de Cochabamba, donde también se han tomado resoluciones muy importantes para nuestro sector como institución y como profesionales también. Estamos tratando de coordinar con las otras filiales para hacer algunos trabajos de que los lleven, como en el caso de Santa Cruz, referentes. Lo mismo queremos con todas las filiales. El titular de los agrónomos nacionales recalcó el modelo de filial cruceña y explicó cómo se comparten metodologías con los otros departamentos. Hemos hecho la transferencia de las metodologías de trabajo, ellos están muy interesados, faltan de repente un poco de información o dónde conseguirla, como tenemos ya nosotros acá un poco más digitalizado, más estudiada la situación. Entonces, le faltaría un poquito en la obtención de información, pero están en ellos, hay también directores que están en los diferentes departamentos y ellos también están colaborando, que han trabajado con los diferentes trabajos que hemos hecho en Santa Cruz. Están en Tarija, en Sucre y en La Paz también tratando de ver este tema.